La chica es guay, la chica es guay, la chica es guay Te veo besándote con volante Muestro La chica es guay, la chica es guay, la chica es guay Te veo besándote con volante En los campañes, yo no lo quiero, hoy te tengo que olvidar Decías que me querías, que no era fácil poderme olvidar Si les da mi ese trazo, se acabó todo ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Regresa del rejano, se acabó Llegando a la fiesta Te veo besándote con el azul Yo no lo quiero, hoy te tengo que olvidar Decías que me querías, que no era fácil poderme olvidar En esa miel me trajo y me trajo En nombre de la música De parte de todos los rostros de tu voz Muchas gracias Jorge A esta casa Roxana Toda la gente que ha hecho posible en la presencia Durante más de 35 años aquí Si somos orgullosamente tapatillos Le van a dos para el mundo Llegando a la fiesta